Mi cuerpo me dicta que a nadie ya me le acerque más En cambio mi mente no entiende razones e ignora que cargan mal Mi cuerpo conoce el peligro que puso ante los demás En cambio mi mente me dice total esto es el final Solo quiero saber que de todo esto es real Oh no sé qué creer, no sé qué creer, como quiera no hay quien, no hay quien Le contagie mi enfermedad, oh no sé ni quién soy, no sé dónde estoy Si veo uno o veo dos, este mal creo que es mental Mi cuerpo me dijo es muy alto el riesgo de contagiar En cambio mi mente está ocupada en poemas de Silvia Platt Mi cuerpo está muy consciente de la actual pandemia Mi mente juega con navajas plena cuarentena Solo quiero saber cuál de todas es la verdad Oh no es cuestión de fe, aleluya, amén, como quiera no hay quien, no hay quien Me contagie mi enfermedad, en esta conversación Creo que estoy solo yo, creo que estoy solo yo Me encerraré en mi hogar, oh nunca dije que no En la misma posición, viendo solo el reloj Decidiendo que es real Decidiendo que es real Decidiendo que es real